El pase para Joao, tenía dos minutos en la calle Chaco, lo ve Joao, le pone el pase como con la mano y con un cabezazo impecable, acomodando el cuerpo para asegurar el cabeceo pegado al coste, así el Chaco no estaba entrando, entrando en su primer balón al partido.